No te balas, no te balas No, 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 no No, no, no Pero no te juego, pero no te juego El hijo, usted no debía haberlo Vamos, vamos, vamos A la palaecita, vamos adentro de la iglesia Despechazo Nos matamos muy viejos, boludo Vamos, vamos al punto, vamos al punto ¿Viste cuando el Marcel que le anda a todos los cuchillazos? ¿Por qué se queda en la iglesia, culiao? ¿Dónde hay, boludo? Avance en el punto, chicos Avance en el punto Hay una guarda Me voy a tirar la cabeza Todas las duras a la guarda Bueno Tiene que guardarlo por la otra ahí Ahí ¿Están andando de atrás? No ¿Borda? Arca, te vas a morir, boludo Arca, estamos en el primer LAN, verdad No, no, Arca ya está en el LAN, en otros lados Con nosotros, la primera No me importa la otra, no No me importa la otra, no Judo, atrás viene una banda Estoy todo, estoy todo disparando Podemos a alguien, me da una mano Ahí voy Estoy con vos ¿Vamos a la derecha en la derecha? ¿A quién le pegue? Alguien me cerró, culiao Vamos yendo al punto de control ¿Vamos dejando la borda? El punto de control sí, caminando sin cabeza Quedan 100 metros boludo Salta los zombies, hace paso Corren, 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 corren Corren, corren, corren Bichanator, Bichanator esta aca Vamos, vamos, corre Vale que esta Bichanator boludo que lo habia dicho Maxi Pégale un tincazo boludo No, es gigante, me va partiendo de dolo Jajajajaj Vale que dejé el teléfono Sur el mavo, la concha madre Quedan 5 mamá Uy esta aca abajo El hija de puta Esta es la cueva que aprenden a la linterna boludo Si boludo No, no boludo, vamos al lugar Ah no, ahora somos muchos Eh, un bullet poop Me lo quedo Cobra la linterna Con el F Donde ven a la linterna Donde ven a la linterna Ah, esto es una prision boludo Acá, acá, acá ¿Dónde están? ¿Dónde los veo? No veo Ahí está Vamos ¿Qué estábamos con el shopping? Mira el piso hormiguelo, hormiguelo Pégale 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 La armatura que sale a la izquierda Si, pero no Chico La pistola inicial no te dejo No, la pistola inicial no te la dejo No, la pistola inicial no te la dejo Bueno, no me pude comprar por lo menos un coso Viene el pasillo Mira, me quedo uno en nueve, mamá No te cagás Vengan acá Oh, culiás, ¿qué es lo que vas a hacer? Suban Suban ¿Me has visto qué? No, me has visto ¿Por qué soldados? Mira Bueno, tengan cuidado Bueno, vamos a hacer la gran 300 Porque van a ir del pasillo poco, boludo La termópila, boludo Hay que cerrar Esta puerta de acá, donde estamos parados Que cierran la boludo No hay que... La... La... La diferencia del... El... El carone y listo Y ahí está Tres Tres abajo y tres arriba Tres arriba Y si abajo no pueden Como revolver Granada Granada arriba Y salimos Evo A una puerta la están pegando bastante A la de arriba la están pegando A la de arriba la están pegando ¿A la de arriba la repararon? ¿Cuál estás reparando? Hay 3 negros reparando la puerta Nos quemamos, hey Nos quemamos mirando la puerta ¿Quién mira abajo? ¿Abajo? Yo estoy mirando abajo Y tú voy para aquí A ver para arriba Listo Bueno, aquí en 3 años Tú me quedo arriba entonces ¿Hay 3 negros arriba? ¿Arca? ¿Pues eso va Arca? Arca está mirando Arca está mirando la puerta Yo le pego la puerta Que se mueve la puerta Que alguien... Que alguien cite a... El Rubius Hay una borda Tomá Hay una borda Hay una borda ¿Quién está conmigo acá mirando la puerta de abajo? Yo ¿Quién me está escuchando en medio? Pero no se rompe nada la puerta No se rompe nada la puerta Listo, estamos abajo A ver, abajo, estamos abajo Arca, venimos adelante Arca ¡Ya vengo! ¡Ah, si, ah, si! ¿Hay una escopeta acá? Al lado de la unica Al lado del autito ¿Songo al lado del autito? Era una escopeta Y me meto al lado del autito ¡Uff, uff! Encontré esto ¡Uff, uff! ¿Con techo, boludo? También Sí, boludo Por eso la boche es... El invisible. Eso, ilumina. Es genial esta puerta, boludo. Porque vos ves como se dan los bichos de la nada. Y como vienen caminándolos del fondo. Aquí hay balas, acá arriba. Estamos subiendo de poquitos y le da ojo. Salí, salí, boludo. Me mola cuando le saca la cabeza y no se mueren. Me mola cuando me matan antes de que lleguen. Me maten a la borda. Ahí está, murió. No tengo ita, necesito 300. No, me di vuelta a matar a la borda, boludo. Boludo, hay 4 arriba, me están cagando. Yo voy a matar. Invincible. Hay mucha gente arriba. Por qué Barra no va a dar que hiciera una jugosa. Por qué el ahí arriba a la Rami. Sí, el ahí arriba a la Rami. Si, le digo a la Rami. ¿Quién está abajo, quién que va abajo? El Ifre? El Ifre? Vení, Arca de culiado. Arca, salí ahí. ¡Canada! Hay cuatro arriba, somos re negros. Agarro el baile, Gifri. Agarro las balas ahí. Avancemos, que ya no tenemos que ir juntos. Avancemos, por eso digo. Vení, Gifri, vamos. Mori, tengo la culiada, pero su plan es fue ahora. Hay una de tres de vosotros, pero un rato. Hay dos de los que saltan. Estoy solo. Dijo de dragón. Acá hay una bulletproof. Acá hay una bulletproof. Acá hay una bulletproof. Atrás. Mándale los que saltan. Me están haciendo porongas los que saltan. Acá en la esquina, acá en la esquina. No, no. Me muero, me muero. Acá en la esquina, acá en la esquina. Así es, allá. Ahí está, ahí está. Cúrense, pará, pará. Arca. Arca, vení, vení, vení. Ahí está, ahí está, te curé. Ahí, gracias, gracias. Tengo 390, a ver. Tengo 390, boludo. No me alcanza para nada. Tengo 2. Tengo 76 pesos. Si te pones cargas, te pones cargas el... Ya, ¿deco no lo tienes que comprar nuevo? Tienes que comprar 690, ahora. Tengo que comprar 690, ahora. Vamos viendo... En el puente. En el puente. En el puente. En el puente. 3 adelante y 3 atrás en el puente, boludo. Y que van a caer de arriba, boludo. Vamos a entrar al puente. Pero van a caer por el costado. No, vienen de arriba, boludo. Pero 3 miran a una salida, 3 miran a la otra, boludo. Se generan la oscuridad acá los bichos. Se generan acá los costos, los bondes y eso, boludo. ¿Hacía acá? No, boludo. Bueno, mirá, mirá. Mirá, mirá. Yo creo acá atrás. A ver, me quedo como... Compensé. Esos 3 que están allá, se quedan allá y... Vení a... Eh... Oh, yo me quedo con arco, culiao. Si, te recomiene, boludo. Te recomiene. Mirá, mirá. Mirá cómo va con la chica. Yo miro por este costado, chicos. Ustedes miren por los otros. Ahí viene un invisible. Ah, yo le maté. Me pego el misil y me pego. Pégale, culiao. Mirá, es loco. Yo no me deja pegar bien. Si al final no me compré el arma, boludo. Uy, casi me está cubriendo a alguien. Ah, me quedan allá. Me están quedando aquí. Ah, vos estás del mejor, culiao, no sé. Ah, a ver. No importa. No, a ver. Estamos muriendo. A ver, morí. Estamos acá muriendo, eh. Si. Este es muy abierto. Me voy acá al lado. Acá. Salí acá. Gracias, arca. Murate, boludo. Murate, murate. Murate, murate. Murate, murate. Murate, murate. Salí acá al lado del camioncito. Yo, soy yo, soy yo. Salí acá al lado del camioncito del nuevo emisor. Total yo voy y me alejo. Bueno, dale, que total es corto el alcance. ¡Uh! Ahí te voy a ayudar. A la mierda, boludo. ¿Cómo los bajás? Uhhh, me mataron. Jajajajaja. Hay dos gordos. Vamos a subirnos para la otra que estés conmigo. Vale, vos es un gordos. Aquello es un gordos que me han agarrado a mío. Yo no le pego los gordos. La mané la mierda, la de coso, la gritona. Bueno, hace el tejo ahí. Ayuda, gritona. Gritona, ayuda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque ahí venían las cosas de mis pies. Pudieron saber que era un encabla, un asombrado o algo así. ¿Viste? ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! ¡Vamos, viste! Y busquemos una. ¿Dónde me están pegando, boludo? Pon el misil. Viste, viste. ¡Viste! 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 Ya está, vamos a la bosta. ¡Vamos al punto! ¡Vamos! ¡Nadie mate! ¡Nadie mate el coso! ¡Nadie mate a nadie! ¡Corran y curanse! Arcan, no la mates No la mate, dice Mephisto y fue el primero que la mató Estaba quemada la gorda, chico No, no la tiene nunca, boludo No la mate, boludo, si yo venía cargando las balas Mirá el pernés, ¿tomás el pernés? Me compren la motosierra, sabelo Hermano, yo me quedé en el tiempo Eh, ¿cuál haces? No, se levanta, ¿cuál haces? No, no hay chance Se compren la motosierra Eh, me puedo comprar, ella se llama Hay que control, nos quedemos de nuevo en el pásil, ¿no? ¿Nos quedemos de nuevo en el pásil? ¿Nos quedemos de nuevo en el pásil? Pasillo, pasillo ¿Viste la cantidad de cables que él pisó? ¿Nos quedemos de nuevo en el pásil? ¿Cómo están? Pasillo, pasillo ¿No quedemos de nuevo en el pásil? ¡Ven, no quedemos! ¡Ven, no quedemos de nuevo! ¡Sabi, Messi! ¡Sabi, Messi! ¡Sabi, Messi! ¡Sabi, se da la puerta, Messi! ¿No se puede, boludo? ¡Sí, Maxi! ¡Maxi! ¡Tá! Ahora estoy por soldándole abajo con Mephi ¡Saltada! ¡Saltada! ¿Qué hace Mauri? Señor, señor Mauri ¿Qué hace Mauri? Abra, abro, abro Abra, abro, abro Abra, abro Lo sé, los caí a tiro, boludo Arriba, 5, 4, 3 24%, 28, 25, 21 10, 12, 10, 7 Explotó la puerta, explotó arriba, explotó arriba Se bugeó la puerta Fire, fire 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 La puerta, la puerta, la puerta, la puerta ¿Qué es esto? No, la otra vuelta Anda, él a saco Mérdito, cerré No ¿Qué quieres pagar acá, Dizel? ¿Mauri? No, enés se pasa No hace mierda todo su tierra, boludo ¡Que ver la cabeza le agorda, boludo! ¡Algraste Carmen! ¡Arriba, culiao! hasta el boletimero más género ahi se escucha la motosierra boludo che y pila nos parece ahora debe venir pila cuento bien la verdad cuento bien la verdad bandas y el frente solo jugo mas de 6 boludos ah 6 mas? que se manda el frente solo que hace me pito? me pito el loco que va al frente me pito ese que esta moviendo le caen de encima no a ver cuando me ponen las manos no atención me mataron estas conmigo ifrid? me siento seguro i am with the crossbow lo se por eso mismo me siento seguro si te falta si te falta coso allá abajo ven aca quien es medico? si te falta un medio tiene que haber 6 metros eeeh ifrid si podes cubrelo aca atras atras si podes cubre la barca ifrid yo pues lo aca me cubre ya minimo pues sin querer estos pelotos que salen en el aire libre che y geni en sicaria venir dice que lo ayuden en trae las cosas porque no consigue un remi no se que pasa ahora si me sumate la alternativa me pito solo me pito odia su vida me pito odia su vida ifrid? te hace falta municion? no, no le pego a nadie quedan 8 nomas corren, corren, corren tora, 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 tora tora, tora, tora tora, tora, tora chicos tenenos por el lado equivocado no lo maten no lo maten mas no maten mas no me van a decir que me los prendo fuego me van a tocar a mi este fue el che de no me pegó ese puto ay i like i like the big ones don't you? ¿donchya? si ya, aún tu libre si ya se le pasaron se le pasaron Subiste la gatorra, Maxi, subiste la gatorra. Ah, no la tienes que comprar. No, no, no. No pasa, no pasa. Tenían 800 mil. ¿Ellos segundos? No. Estabamos en las minibobas de donde iban. Pero la cantidad es que indicaba de todos lados y la cola, nunca había visto tantas quitas como cola en la terminal. Aquí hay un chaleco, pero aquí no tiene. Yo no tengo donde. Estoy saltando acá. Ah, entonces lo compré. Está en la otra puerta, curé. No, no suelte. ¿Dónde está? ¿Dónde está en la otra puerta? ¿Dónde está el chalco, Canet? Yo lo agarré. ¿Va adentro de la iglesia? Sí, pero lo agarré yo, boludo. Sí. Si suelta en la puerta, boludo. Suelta la pila, boludo. Suelta la pila dando vueltas. Yo suelto en la puerta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya sé, está rebota. Miren con el cual. Miren con el cual. Es cual. No, no, no. No, no. Bueno. Voy a predicarle acá arriba. Voy a predicar. La previa del Teletubio Marito ¡Van que culiados! ¡Vamos, chavos! ¡El Drago! ¡A vos te vi! ¡A vos te vi! ¡A vos te vi! ¡Oh, se rompe! ¡2005! ¡El Drago! ¡Hola! ¿Y Ramito? Si vos tirás fuego yo no veo lo que pasa Estoy trabado ¡Gualo no puedo sacarTh jealousy! ¡Trabamos todos! ¡Ahí morimos! ¡¡¡¡¡¡¡MITER PIDA!!! ¡¡¡¡¡MITER PIDA!!! ¡¡¡Y UN ARKAN! ¡¡¡¡GONAR THAN!!! ¡¡¡¡GUI PANOS PANOS! ¡A MIL! ¡¡¡¡¡ALUDAS!!! ¡¡¡GRACIÉN!!! ¡¡¡ALUDAS!! ¡¡¡PARA ACA BOLUDO!!! ¡¡¡GRACIÉN!!! ¡¡¡¡GRACIÉN!! ¡¡¡ALUDAS!! ¡¡¡ALUDAS!!! Se muestra años rápido! Y así como terminó la vida de un chabón de la esponeta, predicador, ¿qué tiene para decirme? A la voz. A la voz. Ahora la cámara lo seguirá a... Ahora no se asomen por la puerta, no hay que jugar. Lo seguirá al vercer. Boludo, lo veía así que giraba de una fila rápido y presionó bailarines. Che, dejé tirar una Han Cannon, boludo. El que la quiera, está tirada al lado de mi puerta. Bueno, desde afuera nos quedamos horas viendo fotos. La foto, tengo cuatro lleguen fotos. Sí, acón y puertas, puertas. Invisible, invisible. Arca, te gusta la motocicleta, ¿no? Arca, Arca, quedate ahí, ahí estamos bien. Vos nos enganchás ahí. Pero no salgas. Yo tengo cabalos y tengo. Arca, Arca, ¿cuánto le habéis subido ya? ¡Motocierra! Por una excusa de... ¡Motocierra! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no te voy a ir! ¡No, no! ¡Me molen, me molen, me molen! ¡Competencia en motosierra! ¿Qué haces? Saliendo buscadores que están en el bicho. ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, puta, otro lado! ¡Taco! ¡Los cagamos moriendo! No, 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 no sexo internacional no ¡Nut! 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 ¡Y mollate, me quitó! ¡Y mollate, me quitó! ¡Y me quitó me quitó! ¡N Auto, me quitó! ¡No! ¡No voy a matar! ¡Eh, mira como está haciendo un pez pues cada vez que canta!